Música El marfil de tu sonrisa Se estació junto a tu tierra Mi morena, mi chaqueña, mi virgen A ver cómo canta si no canta Al llamar Sin frenar tu pasión Se fue el campo verde del amor Al mirar el mañar En la fuente de tu corazón Fue la miel de los dos Que nos damos la vida de amor De amor De amor